Hola a todos, hoy voy a trabajar con un papel madera, voy a cambiar un poco la tonalidad de la hoja y voy a comenzar a trabajar con lápices de colores y luego voy a agregarle los marcadores. La idea de hoy es trabajar con esta imagen que es la de Rodrigo y voy a comenzar con una estructura más suelta en la cual voy a respetar los ejes. Los ejes nos van a servir para ubicar cada parte de la cara, como por ejemplo el primer eje es el vertical donde va a estar ubicada la nariz y mitad de la boca y los otros ejes son los horizontales que es donde va a pasar los ojos, base de la nariz y la boca. Estos ejes sí o sí tienen que estar paralelos. Vamos a empezar con una estructura súper fácil, suelta, tratamos de hacerlo lo más suelto posible para luego comenzar con las luces y sombras. Bueno, vamos a comenzar con el dibujo. Voy a marcar dónde empieza y dónde termina la cabeza, los ejes horizontales, nariz y ceja, marcando las tres partes y medias del rostro, el ancho que tiene que ser más o menos dos partes iguales del rostro, el eje vertical en el centro de la cara. Utilicé el lápiz gris en el encaje del dibujo para que se vea mejor en el video. Más o menos acá tengo armada la estructura, todo con formas geométricas, un poquito más suelta. Ahora lo siguiente que voy a hacer es empezar con las luces y sombras.